¿Qué tal mi gente? Bueno, mucho me estáis preguntando qué pasa con Marcos García Monte, porque no estaba en Tailandia que, bueno, pese a no ser el abogado que lo puede representar en la isla de Cosa Mui, sí es cierto que cada vez que ha ido Rodolfo Sancho ha ido acompañado del bufete de abogados, no sólo de Marcos García Monte, sino de otra segunda persona que también ha ido para asesorar cada movimiento, cada paso e incluso para acompañar en estos duros momentos siempre se le ha visto a Rodolfo Sancho más tranquilo estando Marcos García Monte acompañado. Y claro, ir solo a la corte subiendo unas escaleras en la cual, pues bueno, le están preguntando mucho, pues quizás no sea lo más propicio para Rodolfo Sancho y la tranquilidad con la que él quería llegar. Es verdad que al final está siendo muy costoso tener un abogado de este calibre, pero es que Marcos García Monte, sigo pensando y también lo hemos comentado con algunos de los expertos que han venido al canal, que quizás incluso le esté cobrando algo bastante económico porque hace muchísimo tiempo que no tiene un caso mediático como el que está teniendo Marcos García Monte, que ya estaba un poco venido abajo, mediáticamente me refiero, y quizás haya llegado a una especie de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, la estancia y eso, me imagino que sí la pagaría Rodolfo Sancho. Y bueno, vamos a ver exactamente el motivo por el cual Marcos García Monte no estuvo en esta última visita, bueno, a la cárcel o en este caso a la corte, mejor dicho, para el juicio de Daniel Sancho, ¿vale? Porque para todo hay un motivo. En este caso, dice, el motivo de peso por el que Marcos García Monte ha dejado tirado a Daniel Sancho en Tailandia ante el juez. Bueno, el joven que por fin ha tenido la primera vista ante el juez de Tailandia tras la muerte de Edwin Garrieta, de la que se le acusa, no ha tenido a su abogado de cabecera a su lado. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Sabemos que no lo puede representar. Quiero dejarlo claro para el que todavía esté pensando, bueno, pero si de todas maneras no lo puede representar, sí, pero él siempre ha ido con Rodolfo Sancho y queráis que no, es un apoyo. Es un apoyo para Rodolfo Sancho y para el propio Daniel el hecho de poder verse o poder estar cerca o incluso aunque se quede fuera, pero saber que está asesorado permanentemente y tranquilizando, porque es un hombre que da esa tranquilidad por los años de experiencia. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en las estrategias que está llevando y que creemos que está siendo torpe, ¿no? Pero ya eso son opiniones personales nuestras que me gustaría que dejase en vuestro canal, en comentarios en nuestro canal. Y además, que a lo mejor no todos pensáis como yo, seguramente algunos diréis, no, no, pues yo creo que lo está haciendo bien, en fin. Bueno, el caso de Daniel Sancho ha vuelto a dar un giro inesperado y es que tras semanas y semanas preparándose la defensa para su primera vista ante el juez, este 13 de noviembre, el joven cocinero se ha declarado inocente del cargo del asesinato con premeditación del cirujano Edwin Arrieta y también del delito de dañar, ocultar o sustraer los documentos ajenos. De lo que sí se ha declarado culpable ha sido del descuartizamiento y ocultamiento del cadáver y es que él mismo contó cómo lo había hecho ante la policía tailandesa. Por eso os digo el craso error de contradecirse cuando ya lo había confesado así. Un lunes crucial para Daniel en el que, sin embargo, su abogado de cabecera, Marco García Montes, le ha dejado tirado y lo pone entre comillas porque ha tenido una razón de peso para no ir. Montes ha formado parte de mediáticos importantes casos en nuestro país, con el caso Rumasa de la familia Ruiz Mateo, el caso Juan Guerra, el caso Jeremy Varga, el caso Filesa, el caso Urquijo o el caso Vaninkoff. Como veis, todos los casos que os estoy comentando son ya muy antiguos, ¿no? Quizá el más reciente, 6, 7, 8 años, por ejemplo. Por ello que os digo que ya el hombre más mayor, creo que tiene más de 70 años, ¿eh? Lo que pasa es que se mantiene bien y claro, desde cuando no tenía un caso tan mediático, por eso creo que han llegado a una especie de acuerdo que sea prácticamente bastante económica la defensa de Daniel Sancho, más que nada porque a él le viene bien estar en el ojo del huracán, ¿no? Para seguir cogiendo casos más mediáticos. Bueno, aunque también se habló de un supuesto veto de las autoridades al abogado por el que no podía volver a entrar en el país y es que la última vez que entró en el país, entró con pasaporte de turista y actuó como abogado de Daniel Sancho para pedir, solicitar e incluso con ese pretexto del que es abogado de Daniel, entrar en la corte, en la cárcel de Cosamuy, ¿no? Entonces, claro, fijaros que al final toda esta controversia, pues se llegó a hablar de que estaba como vetado, ¿no? No sé si al final esto es verdad o no, pero bueno, como dice Diez Minutos, para ser justo con el letrado, lo cierto es que García Monte tenía otros quehaceres en España y es que tenía que estar al lado de un acusado como es el Melillero. No sé si recordáis que este caso, a ver, no es tan mediático como el de Daniel Sancho, pero es verdad que ha sido muy hablado en España. Experto, entre otras cosas, en derecho penal y penitenciario. El jurista ha estado detrás de casos de los más truculentos y mediáticos, como está siendo el caso de Daniel Sancho, en el que podría acabar condenado a pena de muerte. Creo que va a ser condenado a pena de muerte y esto va a ser una vergüenza para él, pues porque si hubiera tomado otras decisiones se hubiera quedado en cadena perpetua y seguramente con el buen comportamiento y solicitud de extradición en X año, pues hubiera estado en España, ¿no? Bueno, aún así, García Monte ha dejado cubierto al cocinero en Tailandia con sus defensores pertinentes y con la estrategia bien definida. De hecho, ante las cámaras de la prensa ha confirmado este mismo lunes que está tranquilo porque le han informado de que todo le había salido según lo previsto. Ahora, sin embargo, ocupa más tiempo en España el caso del Melillero acusado de atacar a su expareja y a una amiga de esta con ácido sulfúlico le piden 51 años de prisión. Fijaros que por este caso es por el que se habría quedado Marco García Monte en España, ¿vale? Ese sería un poco su pretexto, su excusa y es que al final no puede estar en dos sitios, ¿no? Y a sabienda de que con Daniel no puede estar dentro y con el Melillero si podría estar dentro, evidentemente ha preferido estar con el Melillero que con Daniel Sancho. ¿Lo ha dejado tirado? Sí y no. Ya eso me gustaría que lo valorarais vosotros. Y bueno, hasta aquí un poquito la información, ¿no? En la última hora sobre Marco García Monte, que bueno, está llevando una estrategia que a mi parecer, en mi opinión, no por mí, sino por todos los expertos y todos los abogados tailandeses, la fiscalía tailandesa, el policía tailandés, todos coinciden en que en Tailandia, si confiesa, se te atenúa. Se te puede quedar reducir, como dijo el último abogado, el tercer abogado, a la mitad nada más y nada menos. La condena se te puede quedar a la mitad. Y están empecinados, no sabemos a qué acontece esta estrategia de Marco García Monte con que él diga que no, que premeditado no fue, cuando realmente es que está grabado. Lo más curioso es que esto está grabado, no es decir, bueno, es una confesión que la tenemos ahí en papel, bueno, que se pudo decir a la policía eso o no. Porque como la policía es corrupta, vale, será todo lo corrupta que queráis. Pero es que hay, una no, cinco grabaciones, las cinco reconstrucciones que se han hecho del caso a Daniel Sancho sobre cómo descuartizó, asesinó a Edwin Arrieta y con qué herramientas en este caso. Pues explicó que, bueno, con estos cuchillos los compré, también con unos que estaban ahí porque estaban menos afilados, estaban más afilados los que utilizamos, que los nuevos no estaban afilados. O sea, es que lo explico todo con pelos y señales, de tal manera que al final, no sé, va a ser bastante complicado con todas estas pruebas intentar rebatirlo. Yo entiendo que Marco Garciamonte es experimentado también en derecho internacional porque ha trabajado en Estados Unidos, en muchos países, pero en Tailandia creo que haya flojeado y cuando lo condenen a pena de muerte luego dirá Rodolfo Sancho, bueno, ¿y cómo nos ha salido mal la jugada? Pues bueno, yo creo que lo lleva diciendo todos los tailandeses, expertos, lo llevan diciendo muchísimo tiempo, todos los abogados que habéis echado y todo. En fin, ellos mismos, ¿no? Yo lo que siempre digo en todos los vídeos, justicia para Edwin Arrieta.